Buenos días a todos, ¿cómo están? La verdad que gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra casa aquí en Cable & Wireless a través de nuestra marca Insignia Más Móvil y bienvenido Diomedes y todos ustedes por acompañarnos y los que no nos pudieron acompañar siempre los tenemos muy cerca de nuestro corazón cuando ves las cifras y ves lo que se ha logrado a través de esto yo creo que es una vez más un ejemplo de lo que en conjunto nosotros podemos hacer y las razones por las que nosotros creemos firmemente en Panamá Cada año un grupo de personas nos proponemos cambiar la vida de miles de jóvenes en el país creemos tener la fórmula para impactar positivamente sus vidas desarrollando una habilidad que les abre un sinnúmero de oportunidades y que nos permite como país tener un liderazgo renovado con una juventud que cree que sólo con la educación se pueden generar las grandes transformaciones de nuestra sociedad, de nuestro Panamá Este año es especial Se cumplen 15 años desde que la gran alianza público-privada por la educación apostó por resaltar el arte de la oratoria en nuestra juventud Sus inicios se remontan a la década del 70 cuando atinadamente la caja de ahorros sienta las bases de esta plataforma educativa Hoy contamos con un concurso renovado y activo el cual cada año se transforma y busca la excelencia educativa en nuestra juventud invitándolos siempre a reflexionar sobre temas de interés nacional entendiendo que para que sea atractivo a nuestra juventud dinamismo, innovación, tienen que ser parte inherente de este gran proyecto En estos 15 años son innumerables los logros del concurso donde se ha impactado a más de medio millón de estudiantes de educación media de todo el país de centros de educación públicos y privados dejando importantes legados en cada generación Hoy tenemos un ejemplo de ellos aquí y nada más ver el video hay muchos de esos jóvenes que nosotros lo vemos todos los días y estoy seguro que si pudieras hacer un análisis desde arriba de su vida fue ese toque el que desvió un grado su vida y los tiene donde están el día de hoy En Más Móvil renovamos nuestro compromiso con el país y la juventud que acude a nuestro llamado cada año para ser parte de la mejor fiesta Esa en la que exaltamos su liderazgo y su talento Nuestra gratitud eterna para todos nuestros aliados El Ministerio de Educación La Caja de Ahorros El IFARU La Autoridad del Canal de Panamá El Despacho de la Primera Dama Y la Universidad del Istmo Así como importantes empresas, instituciones, representaciones diplomáticas organismos internacionales y medios de comunicación Porque es solo gracias a su respaldo que hemos llegado a contar esta gran historia Hoy celebramos por más momentos de transformación de nuestra juventud y porque como país nos unimos para seguir desarrollando el liderazgo de ellos con sólidos valores y habilidades comunicativas inherentes a todo profesional que tenga éxito En Más Móvil nuestra marca insignia creemos que es la mejor conexión con nuestro futuro apostar por quienes son y serán sus protagonistas nuestra juventud Este año con el gran tema educación y ciudadanía responsable bases para la justicia y el desarrollo humano les invitamos a reafirmar el importante rol de la educación como vehículo para lograr las transformaciones que requiere nuestra sociedad y garantizar así la igualdad la justicia y el desarrollo de todos los panameños siendo protagonistas de la consecución de varios de los objetivos de desarrollo sostenible ODS en nuestro gran país Quizás no tengamos la fórmula perfecta para cambiar nuestro país pero sí creemos que estamos aportando a fortalecer las bases de ese futuro promisorio que todos anhelamos Estoy seguro que esta es la generación que llevará a Panamá a formar parte integral del primer mundo Hoy les invito a que sigamos siendo parte de esta gran aventura llamada Concurso Nacional de Oratoria y vivan con nosotros la experiencia que cambia vidas Muchas gracias Muchas gracias señor Julio por sus palabras Definitivamente solamente hace falta que se encienda el micrófono y que ese cronómetro vaya en cuenta regresiva para que la vida de quien participa cambie totalmente Ahora invitamos a un aliado importante de este proyecto la Caja de Ahorros Por eso recibimos con un fuerte aplauso a la gerente general de Caja de Ahorros que también nos tiene un mensaje la señora Paula Domínguez Bienvenida Muy buenos días a todos Promover la educación y el intelecto de los jóvenes al tiempo que ayudamos a que cultiven valores y emprendan nuevos retos es algo que nos motiva a fortalecer iniciativas donde nuestros estudiantes expresen sus ideas y aporten al desarrollo del país En Caja de Ahorros nos enfocamos en el bienestar de todos los panameños Por ello estamos comprometidos en el desarrollo social de los jóvenes que representan el futuro de la nación confiando plenamente en que la educación unida a la innovación trazan el camino correcto hacia la excelencia Nos sentimos orgullosos de patrocinar y coorganizar el concurso nacional de oratoria porque creemos en el talento juvenil y en las soluciones que ofrecen los jóvenes panameños a través de sus propuestas Una vez más demostrando nuestro total respaldo en este certamen dejamos entera a disposición nuestro voluntariado corporativo Una Gran Familia y a nuestros colaboradores que con emoción contribuyen cada año con la logística de este importante evento desde los talleres regionales hasta la gran final del concurso Caja de Ahorros fue pionero como organizador del concurso nacional de oratoria y hoy a 15 años de haber retomado esta iniciativa junto a Más Móvil y Meduca seguimos siendo parte fundamental de esta plataforma que incentiva el conocimiento pone en práctica la sana competencia e impulsa el crecimiento del país Este evento es un esfuerzo conjunto en donde varias empresas tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena participando como coorganizadores y patrocinadores para juntos lograr a través de la juventud los cambios sociales que necesitamos Aprovecho ese momento para expresar de manera especial que la educación es el vehículo que nos conduce a la justicia y el desarrollo social y es nuestro deber inculcar en los jóvenes el amor al estudio premiando sus esfuerzos y exigiendo excelencia en cada meta que se propongan Nos emociona saber que cada vez contamos con la participación de más jóvenes de diversas regiones del país quienes se interesan en demostrar el poder de sus palabras Queda comprobado que Panamá está lleno de talento Invitamos a todos los estudiantes del país a que se inscriban en el concurso nacional de oratoria 2019 y sean parte de esta experiencia inolvidable Estamos seguros que este certamen hará una transformación en su vida tal como lo hemos visto en los miles de jóvenes que años tras años se han destacado en este certamen de conocimiento y habilidad Muchas gracias Gracias a la señora Paola Domínguez por este mensaje Ha llegado un momento que me tienen nervios desde la noche anterior cuando me entregaron en el sobre cuál era el tema oficial que se iba a presentar A los que nos ven por streaming por Facebook Live es el momento de sacar el papel la pluma el lápiz para entonces anotar y ya prepararse Dentro del desarrollo de cada versión del concurso nacional de oratoria se presenta un tema como les he venido comentando pero este año es un tema muy especial y es que celebramos 15 años desde el inicio de este gran proyecto y por eso queremos invitar a la juventud a que se inscriba con este tema que busca reafirmar el importante rol que tienen ellos dentro de la educación como un vehículo para lograr las transformaciones que requieren nuestro país garantizando así la igualdad la justicia y el desarrollo de todos como nación teniendo también como protagonistas esos objetivos de desarrollo sostenible que también está nuestro país adelantándolos así que muchísima atención porque para esta versión número 15 del concurso nacional de oratoria el tema oficial será educación y ciudadanía responsable bases para la justicia y el desarrollo humano educación y ciudadanía responsable base para la justicia y desarrollo humano es momento ya de empezar a prepararnos todos para este concurso continuamos el concurso nacional de oratoria es el proyecto educativo que siempre y cada año nos plantea superar distintos retos estos en búsqueda de la excelencia y como por segundo año consecutivo en este desarrollo de la universidad del Istmo es parte de ese aliado académico por eso veamos ahora un mensaje que nos ha preparado en video la rectora de esta universidad Adriana Angarita escuchemos Hola soy Adriana Angarita rectora de la universidad del Istmo que por segundo año consecutivo tiene el placer de acompañarlos como aliado académico encargándonos de guiarlos en el camino a la excelencia y potenciar sus habilidades en los diferentes aspectos que conlleva ser un buen orador este año junto al concurso nacional de oratoria innovaremos y marcaremos un hito más en estos 15 años de camino con la incorporación de la modalidad virtual y su capacidad de llevar educación a cada rincón del país y quién mejor para liderar este proceso que la universidad número uno en educación virtual de Panamá y quién mejor que ustedes para demostrar que la tecnología es el mejor aliado de la formación desarrollando competencias transversales como la autorregulación la autonomía el análisis y la aplicación de conocimientos para el 2019 todos los preseleccionados regionales y finalistas tendrán acceso exclusivo a nuestra plataforma de educación virtual donde los esperan excelentes profesores material teórico y práctico y evaluaciones que podrán realizar desde sus hogares para poner a prueba sus conocimientos teniendo la posibilidad de capacitarse y estudiar en todo momento y desde donde estén este año nuestra universidad se prepara para recibir con alegría y entusiasmo a los jóvenes participantes improvisación proyección desempeño espontáneo y crecimiento personal serán los saberes que permitirán a los jóvenes llegar a la academia nacional donde de manera intensiva construiremos experiencias de aprendizaje significativo personal y profesional para alcanzar con éxito la gran final estamos a punto de comenzar la edición que marcará el cambio hacia una generación digital autodidacta y con destrezas necesarias para triunfar en el mundo actual y tú junto a todo el equipo de la universidad del Istmo y el concurso nacional de oratoria también serás parte de él muchísimas gracias a ese equipo de la universidad del Istmo como les comentaba cuando se cumple 15 años muchísimas cosas cambian nos renovamos nos reinventamos y el concurso nacional de oratoria no escapa de eso para este año hay bastantes innovaciones que nos llenan de muchísima emoción pero qué mejor para hablarnos de ellos que Carlos Carrasco coordinador general del concurso nacional de oratoria Carlos muy buenos días la verdad que este año cuando empezamos a organizar todo lo que involucraba una nueva versión del concurso nos preguntábamos qué tan rápido pasó el tiempo y decimos esto porque cuando empezamos también a contactarlos a todos los aliados que cada año nos acompañan nos decían este año es especial es un año de fiesta sí pero es un año de fiesta del talento la juventud y el liderazgo que nos va a dar un mejor futuro como país y en ese preámbulo nosotros cada año tratamos de mejorar y revisar este proyecto porque es un proyecto que está activo es un proyecto dinámico y como es para jóvenes no se puede quedar estático nuestra juventud tiene ímpetu y tiene esas ganas de cambiar y transformar y en esa búsqueda nosotros hemos revisado y hemos hecho algunas actualizaciones en torno a esas sugerencias a esas inquietudes que en el camino durante todos estos años hemos encontrado y es así que nosotros este año presentamos un proyecto en donde vamos a volcarnos más a resaltar nuestras regiones educativas en ese sentido el concurso se mantiene en tres etapas la etapa interna en donde efectivamente se visita todas las escuelas y se le da la comunicación con relación a todo lo que es el concurso para que los estudiantes se inscriban desde hoy hasta el 31 de mayo vamos a estar realizando lo que son las inscripciones para que los estudiantes en edades de 14 a 18 años de educación media tanto de escuelas particulares y oficiales puedan participar en esta plataforma cada escuela escoge entonces durante el mes de junio un ganador un ganador que pasará a la siguiente etapa del concurso cabe resaltar que en este formato regional las regiones educativas de Gunayala Panamá Este y Enverá escogerán a dos representantes en la siguiente etapa porque son regiones educativas muy chicas es importante resaltar que la comarca Enverá entra este año con participación directa en el concurso antes lo hacía de manera indirecta y ese es el primer elemento de innovación que estamos presentando este año incluyendo la equidad en el concurso con la participación igualitaria de todas nuestras regiones educativas es así que la siguiente etapa del concurso este año va a realizar entonces lo que son las preselecciones regionales en cada una de las regiones educativas del país y esas regiones educativas tienen diferentes tamaños diferentes realidades de acuerdo a la población que compone cada una de esas regiones educativas y en ese sentido el concurso está tratando de acercarse a esa equidad de participación en donde las regiones más grandes puedan tener más participación con finalistas en un evento nacional y las regiones que también tienen proporción de colegios de acuerdo a ese tamaño puedan también en igualdad de condiciones participar de acuerdo al nivel de cantidad de escuelas que participan activamente en el concurso nacional de oratoria es así que se compone un cuadro de 45 finalistas regionales que se va a desglosar producto de las preselecciones regionales que se realicen en cada región educativa del país este formato que este año presentamos nos va a dar la oportunidad de tener en un evento nacional a todas las regiones educativas representadas de acuerdo a este cuadro que presentamos en la presentación es así que surge una nueva fase en la etapa nacional que antes no existía en la etapa nacional solamente teníamos la gran final ahora vamos a tener una preselección nacional en donde vamos a tener a 45 finalistas aquí en la ciudad de Panamá representando a las 16 regiones educativas de nuestro país esto nos da la oportunidad de ser más justos en la selección porque tenemos estudiantes que muchas veces en los procesos clasificatorios del formato anterior se quedaban en las provincias sin poder tener una exposición nacional con este formato también estamos resaltando la excelencia en la juventud ¿por qué? porque vamos entonces a pasar a una fase en donde se van a escoger a 15 finalistas en el marco de los 15 años del concurso 15 estudiantes que demuestren las habilidades de un orador integral para llegar a una final nacional independientemente de qué región educativa sea vamos a escoger a los 15 mejores oradores de nuestro país para celebrar los 15 años de talento liderazgo y juventud de nuestra sociedad así que ese es el formato que presentamos este año son innovaciones que estamos tratando de llevar en el desarrollo de este concurso para acercarnos más a esa juventud que desea tener más exposición y tener una plataforma que les ayude a compartir sus ideas y propuestas para lograr un mejor país en temas de tiempo este año también tenemos algunas modificaciones la primera ronda este año tiene como tiempo máximo dos minutos y con eso estamos lanzando un mensaje muy puntual a la juventud queremos que sean discursos puntuales y contundentes que su investigación nos deje mensajes que recordemos todos y nos hagan reflexionar y que esos mensajes también calen en el devenir de nuestro país y que todos buscamos un futuro promisorio que es algo que este concurso en los últimos años también ha logrado se mantiene la ronda de desempeño espontáneo y se mantiene la ronda también de tema de improvisación tal como la conocemos sin embargo cada fase del concurso va a tener una ponderación distinta de estas rondas en la etapa interna se van a hacer las tres rondas en todos los colegios de nuestro país la ronda del tema principal la de desempeño espontáneo y la de improvisación con ponderaciones tal cual como las conocemos en la etapa regional en las preselecciones regionales solamente vamos a escuchar a los estudiantes con el tema principal y el tema de improvisación pero aquí hay una modificación la improvisación va a tener mayor peso ¿qué queremos buscar este año? a un orador integral un orador que pueda exponer ideas independientemente de lo que haya investigado antes que tenga un cúmulo de información para compartir con los temas que nosotros como organización abordemos en cada una de esas preselecciones en la etapa nacional en la preselección nacional a los 45 estudiantes los vamos a ver en una sola jornada que es algo que también se preguntaban pero solamente los vamos a ver con las rondas de desempeño espontáneo y la ronda de improvisación aquí estamos apostando a escoger a 15 finalistas con las cualidades integrales de ese orador que buscamos un orador que improvise y que conozca de diferentes temáticas para poder llegar a una gran final en donde se desarrollarán entonces nuevamente las tres rondas que ya conocemos de tema principal desempeño espontáneo e improvisación este año tenemos una presentación hacia la comunicación de lo que es el concurso en donde se resalta el logo en donde ustedes ven tiene una adecuación de 15 años para promocionar que el concurso efectivamente está celebrando su 15 años de participación en el devenir del país y reiteramos nuestro eslogan vive la experiencia que cambia tu vida el afiche promocional que es el que le presentamos tiene más información de las fechas en que se desarrollan las diferentes etapas y fases del concurso y también información con relación a cómo contactar diferentes instancias para tener más información de este proyecto también presentamos unas bases en las bases también se presenta toda la información detallada que necesita saber el estudiante para su participación y en nuestra página web actualizada verán toda la información también de todos los pormenores de lo que va pasando en el concurso durante las diferentes etapas y fases y los resultados con los clasificados en cada una de ellas también reiteramos nuestras redes sociales como oratoria panamá para que nos sigan y también vean todos los pormenores de este proyecto durante todas sus etapas y también nuestra aplicación móvil oratoria panamá en google play ahí pueden ver todos los resultados de primera mano llegarán avisos a medida que se van obteniendo los resultados de los ganadores en cada región educativa para que conozcamos quiénes son los representantes de nuestra región en cada una de esas etapas este año tenemos una innovación tenemos a edu edu es nuestro asistente virtual el concurso nacional de oratoria les presenta entonces a través de esta aplicación la oportunidad también de obtener información de primera mano de lo que nosotros necesitamos saber en el concurso ustedes con edu podrán tener conversaciones y pedir información de elementos que necesitan saber para su participación así también como resultados en las diferentes etapas de este proyecto tanto la aplicación como edu es un desarrollo de nuestro voluntario Kelvin Alvarado quien también nos ha acompañado por estos últimos años y cada año tratamos de innovar así que un fuerte aplauso para Kelvin por este apoyo Kelvin todos los años nos trae nuevas noticias y oportunidades de mejorar así que eso nos llena también de oportunidades para seguir trabajando en cambios entonces de esta manera nosotros les reiteramos la invitación para que nos acompañen en esta versión número 15 del concurso estamos muy emocionados porque tenemos un tema que nos da la oportunidad de escuchar piezas innovadoras muy personales pero muy acercadas a la realidad de nuestro país en donde buscamos todos esa justicia y desarrollo humano que tanto necesitamos para lograr un futuro promisorio para todos ahora los dejamos con nuestra campaña para redes sociales que van a estar viendo desde el día de hoy y en diferentes medios también para compartirla y también queremos que ustedes sean partícipes de esa difusión de información que este año tenemos con gran orgullo para compartir en el concurso nacional de oratoria adelante celebra los 15 años del concurso nacional de oratoria más móvil caja de ahorros meduca y reafirma la importancia de la educación para la transformación de nuestra sociedad con el tema educación y ciudadanía responsable bases para la justicia y el desarrollo humano inscríbete en la dirección de tu plantel tienes hasta el 31 de mayo más información en oratoria.com.par vive la experiencia que cambia tu vida un fuerte aplauso para el concurso por favor de esta manera presentamos entonces todas las innovaciones que con mucho esfuerzo y dedicación hemos trabajado un grupo de personas los voluntarios de más móvil caja de ahorros universidad del ismo nuestros enlaces del ministerio de educación que también nos acompañan por primera vez en un lanzamiento un fuerte aplauso para ellos por favor que se pongan de pies por favor nuestros enlaces de las diferentes regiones educativas del país están aquí presentes y escuchando de primera mano todos estos cambios y no solamente hoy sino que ayer ya tuvimos una reunión en donde por primera vez también les presentamos de primera mano todos estos cambios y ellos se convierten también en nuestros embajadores en cada una de las regiones con esta información que hemos presentado también queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores algunos incluso se han trasladado de algunas provincias para poder estar acá hoy y ser también parte de este lanzamiento a los medios de comunicación que cada año nos apoyan en la difusión de esta información y a todas las entidades empresas representaciones diplomáticas y líderes de opinión que también nos acompañan en este lanzamiento gracias por acompañarnos y esperamos que este año sea un año de celebración para nuestra juventud y el liderazgo de ellos por un mejor Panamá que tengan todos muy buenos días muchísimas gracias Carlos por esas noticias que nos dan que a la prensa ya le va dando titulares de lo que este año veremos en el concurso nacional de oratoria el año pasado este concurso estuvo cargado de emociones estudiantes representados representaron a sus 10 provincias y a sus dos comarcas pudieron alzar su voz representando también a sus colegios y hoy el ganador de la decimocuarta versión nos acompaña el estudiante Diomedes Santos del centro educativo Guillermo Endara Galimani de la provincia de Panamá Oeste lo recibimos con un fuerte aplauso que también nos ha preparado un mensaje al ver el video de los 15 años del concurso recordé un concepto que este concurso me enseñó y me gustaría compartirles a todos ustedes y es el concepto de sé tú por un año entero mi meta fue lograr llegar a la final del concurso y hacer conocer mis ideas ante todo un país sin embargo no comprendía que para lograr expresar mis propuestas o pensamientos era necesario aprender que cada uno de nosotros es diferente que la seguridad para levantarse ante un gran escenario solo se obtiene de un largo entrenamiento de autoconocimiento en el que descubrimos que nadie en el mundo entero siente o es como nosotros no hay nada mejor que la autenticidad y más siendo joven porque ser joven representa energía y dinamismo por años y años hemos sido los jóvenes los protagonistas de grandes movimientos que han logrado transformar nuestro país no perdamos esa vibra de expresarnos este concurso brinda la oportunidad de que te levantes y digas lo que piensas lo que propones y lo que quieras cambiar es una plataforma en la que miles de jóvenes tienen una gran oportunidad de expresar sus ideas debo agradecer a la alianza público-privada liderada por cable and wireless con su marca más móvil a caja de ahorros a meduca por organizar este gran concurso además a las embajadas a la universidad del Istmo y a todos los aliados que hacen posible esta gran iniciativa hoy existen grandes retos para nuestro país como lo son una sociedad más unida o lograr transformar la educación para garantizar un futuro próspero a las nuevas generaciones en encontrar esa excelencia educativa que se necesita para la solución efectiva de un presente y de un futuro mejor ante retos tan grandes como estos este concurso brinda la oportunidad de crecer a nivel educativo y conocer grandiosas personas como para los finalistas de este año serán sus 15 compañeros que estoy seguro se convertirán en una familia para ellos tal y como lo fue para mí sin embargo esa oportunidad depende de los líderes auténticos que están escuchando mi mensaje en este momento mis palabras recordar que no hay nadie como ustedes atrévanse a soñar participen y denle a conocer un país entero sus ideas créanme que les cambiará la vida esta fue una de las mejores y más grandes experiencias que he tenido en mi vida ahora el momento de una nueva generación de oradores ha llegado Panamá está listo para conocer e inspirarse con sus poderosas palabras tengan la confianza de participar porque no hay nadie en el mundo como ustedes tengan la convicción que si confían en sus ideas sus vidas pueden cambiar desde hoy muchas gracias muchísimas gracias y también quisiera pedir un aplauso para parte de la generación que nos acompaña hoy aquí del concurso nacional de oratoria fuerte aplauso para ellos y para la clausura de este importante lanzamiento de la decimoquinta versión del concurso nacional de oratoria invitamos al podio al señor Ángel Sánchez subdirector general de educación del ministerio de educación de Panamá buenos días a todos los presentes honorable señor Julio Spiegel presidente ejecutivo y gerente general de Kebulos and Wales Panamá honorable señora Paola Domínguez gerente general de la caja de ahorros señor Carlos Cordero presidente de la fundación Kebulas Wears Panamá honorable señor Alma Jiménez gerente de recursos humanos de la caja de ahorros honorable señora Adriana Garita rectora de la universidad del Istmo honorable honorable señor Roberto Mendoza director ejecutivo de asuntos corporativos de Kebulas Panamá Diomedes Santos ganador del concurso nacional de oratoria 2018 patrocinadores y benefactores del concurso representantes de organismos internacionales o NGS locales finalistas del concurso nacional de oratoria 2018 invitados especiales señores de los medios de comunicación amigos y amigos todos el concurso nacional de oratoria es el evento de mayor importancia y trascendencia en el país promueve las sanas competencias el intelecto y el liderazgo de los jóvenes que a través del arte y la oratoria abordan y analizan temas actuales del año tras años han marcado el devenir histórico del país haciendo histórico y el concurso nacional de oratoria este año alcanza los 15 años de participación dirigidos por la fundación Kerouan Wells Panamá junto a la caja de ahorro y el ministerio de educación responsabilidad que con esmero y ardua participación de los responsables se ha puesto dedicación cada día a dar lo mejor y a proyectar una acción de país como parte de las oportunidades que ofrece a la juventud estudiosa del nivel medio de educación tanto del sector público y privado el lanzamiento de esta versión número 15 2019 debe ser una oportunidad para expresarle a estas a esta juventud que hay esfuerzos mancomunados de la alianza entre el sector público y privado comprometidos en brindar su apoyo a los compromisos esenciales del sistema enseñanza aprendizaje es la oportunidad para enviar un mensaje a los docentes y estudiantes para que tengan presente que estos propósitos deben ser un estímulo para que el trabajo en equipo que evidencian resultados tangibles demuestre que este concurso es un fortalecimiento a la hoja de ruta de sus centros educativos somos testigos del empeño que los planteles educativos trazan en lograr sus metas pero en aras de esos objetivos es importante que su misión y su visión sean siempre un ser y hacer permanente en el aula y que los resultados perduren por el progreso optimista de nuestra educación en las presentes y futuras generaciones así como lo hoy Diego lo ha demostrado y que todos estos jóvenes que están aquí son parte de esas oportunidades que en un momento dado y a través de este concurso lo han realizado esos son los objetivos que debe trazarse ese modelo que se ha diseñado en esta participación de estos concursos a ustedes en toda esta oportunidad de este año no me queda más que decirle a nombre de las autoridades del Ministerio de Educación que con optimismo y por prometiendo esos mejores momentos promisorios en el que hacer de nuestra realidad nacional este concurso ha de tener los éxitos que se ha impuesto gracias a todos Muchísimas gracias al Subdirector General de Educación del Ministerio de Educación de Panamá con esto finalizamos este gran lanzamiento y le recordamos a los jóvenes que nos ven a través de las redes sociales que tienen hasta el 31 de mayo para inscribirse en este concurso nacional de oratoria que este año promete muchísimo y estamos desde ya muy emocionados recuerde también seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y también en nuestra página web oratoria.com.pa les dejamos entonces con esa campaña que nos estará llevando en ese camino como brújula hasta que llegue la gran final del concurso nacional de oratoria gracias por asistir que tengan excelente día celebra los 15 años del concurso nacional de oratoria más móvil caja de ahorros meduca y reafirma la importancia de la educación para la transformación de nuestra sociedad con el tema educación y ciudadanía responsable bases para la justicia y el desarrollo humano inscríbete en la dirección de tu plantel tienes hasta el 31 de mayo más información en oratoria.com.pa vive la experiencia que cambia tu vida en la dirección de la vida y el desarrollo humano y el desarrollo humano